En entrevista para Cápsulas Informativas, Miguel Velázquez Carrillo, profesor e investigador titular de la Universidad Politécnica de Pachuca, habló acerca de la nueva carrera en medicina que ofrece esta institución y cómo puedes unirte. La Universidad Politécnica de Pachuca oferta una carrera de médico cirujano con un énfasis en quiropraxia. Los alumnos, los concursantes, todos aquellos aspirantes que estén en condiciones de poder participar en este proceso, tendrán que cumplir con un preregistro en línea que se lleva desde el día 12 de mayo al día 21 de mayo. En este periodo de tiempo, en la página oficial de la Universidad, en www.upp.edu.mx, un programa serio ofertado por una universidad de prestigio que definitivamente está a la vanguardia y romperá paradigmas tanto a nivel estatal, a nivel nacional y incluso a nivel internacional.